Mientras muchos celebraban el Día del Ser Más Preciado como es el de la Madre, Sol María era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su descompañero sentimental, quien sin mediar palabras la golpeó en reiteradas ocasiones hasta dejarla inconsciente. Este hecho se presentó hacia las 3 de la tarde en el barrio Chicó, quien solo observaba mientras esta mujer era agredida y quien fue llevada a un centro asistencial. Yo iba para la tienda y me lo encontré a él y de una vez me fue agrediendo, estaba en la esquina de la tienda. ¿Qué hizo? No, él se bajó del taxi y corrió, me agarró el cabello de una vez y empezó a golpearme sin piedad, por todo la verdad, me pata y puño. Los golpes en su rostro, brazos, espalda y la pérdida de uno de sus dientes evidenciaban la violencia como este hombre agredió a Sol, quien asegura que pese a las reiteradas demandas que ha hecho ante la autoridad competente, el hombre que durante más de 18 años le juró amor eterno, hoy la ve como una de sus peores enemigas. No, él no decía nada, él solamente me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba. ¿Usted qué? Sí, caí, no pude más. Siente miedo de salir a la calle porque teme que en cualquier momento pueda ser agredida por su expareja. Hace cuatro años decidió dejarlo por las constantes agresiones que recibía. Pese al tiempo aún continúa acechándola, por lo que pide mayor atención por parte de la autoridad competente. Yo siempre he tenido temor, así él vive donde vivan, de las mamás donde él vive, siempre he tenido temor para salir a la calle para algo, yo siempre he tenido temor. ¿Ella está afectada psicológicamente por esa situación? Sí, porque ya yo, es que no tengo que decir mentiras, le tengo miedo, es que yo le tengo miedo a él. Así mismo pide ayuda para que estas agresiones no continúen, así como ayuda psicológica para su expareja.